Vamos. Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Mejor bajen las armas. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá! ¡Mamá! Hay reportes de ataques masivos hasta el reciente corapso de las vías de comunicación. Todo está a mí. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? La historia de queda es riguroso y no hay excepciones. ¡Mochilas abiertas! ¿Tampoco tiene señal? No puedo llamar a mi casa. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. ¡Regresen a su casa! ¡Bajo! No queremos más muertos. No queremos más dolor. ¡Motor! ¡Suscríbete al canal!